hola hola qué tal bienvenidos al canal les saluda una vez más esmeralda y aquí trayéndole mis nuevas compras que hice el día de hoy en la tienda family dólar hice la compra de 5 en 25 más usando cupones digitales y también de este lado hice la de walgreens hice alguna comprita de walgreens entonces les empiezo a platicar de rapidito esta de family dólar y se me hace que está muy bien agarré estos productos agarré este suavizante grandísimo grandísimo este lo tienen en especial a 6 dólares con 95 agarre el clorox agarre el thai también lo agarré esos también están en especial el thai está a 4 dólares con 95 es de 40 onzas bueno este de aquí con aroma down y es de 37 onzas y está a 4 dólares con 95 el tipo digital de 2 dólares me fui al área de liquidación de clearance encontré estos productos que están con un poco de rebaja y bueno tenía cupón y bueno se hizo la compra de esta manera para este suavizante downy es el tamaño grande este lo tienen en rebaja a 6 dólares con 95 aquí dice que hay un cupón de un dólar pero yo me cuenta tengo un cupón de 2 dólares para este y como les digo es el tamaño súper grande es el de 90 onzas a 6 dólares con 95 por supuesto que lo llevo y aquí de este lado tenemos los detergentes thai líquido están a 4 dólares con 95 yo voy a llevar este de aquí que ya tiene aroma downy y bueno se aplicará el cupón digital de 2 dólar para el detergente thai por acá por este otro lado si quisieran llevar los productos gain o si tienen el cupón para los type parts o por este otro lado también están los detergentes o eso se me hace que están un poquito caros de 6 dólares con 95 en cupón digital de 2 dólar está un poquito caro de ese producto aquí me interesa este producto son los detergentes de bolsita estos de aquí pero pero tengo un cupón de 2 dólar para este producto pero pero creo que no está calificando déjenme lo checo otra vez para ver si escanea y por acá por este otro lado tengo los el producto cloro que lo voy a agarrar está 3 dólares con 95 y tenemos un cupón digital de un dólar para estos productos para este cloro tamaño súper grande 3 dólares con 95 cupón digital de un dólar como les decía este este suavizante downy es de 90 onzas lo tienen esta semana lo tienen a 6 dólar con 95 hay un cupón de 2 dólar que se aplica a este para el cloro hay un cupón de un dólar también es el tamaño grande para el febris hay un cupón de un dólar para los productos tampax están a 3 dólar con 40 en estos están en el área de liquidación 3 dólar con 40 hay un cupón de 3 dólares en la compra de 2 y para el tai está un cupón de 2 dólar como ya les había mencionado y este es un producto que pues ando necesitando papel aluminio entonces lo adicioné a mi compra de 5.25 en la tienda del family dólar todos los cupones son digitales todos los cupones de esta compra el tai como les decía 4 dólar con 95 cupón de 2 dólares el cloro 3 dólar con 95 cupón de un dólar para el downy cupón de 2 dólares para los tampax 3 dólar el cupón de 3 dólares en la compra de 2 para los febris un cupón de un dólar y para el producto de aluminio sólo sólo lo compré porque lo necesitaba eso me da un total a 26 dólares con 5 centavos ahí se aplica mi cupón de 5 en 25 que le hice clic antes de ir a hacer mi compra este cupón se vence el día de mañana mañana sábado entonces estuvo toda la semana apareció el día domingo y toda la semana lo pudimos usar pero yo no había tenido tiempo de pasar a hacer esta comprita a la tienda del family dólar family dólar ok no se me confundan la tienda del family dólar compra de 5 en 25 y bueno aquí pueden ver el recibo de mi compra están ahí los cupones ya mencionados aquí está el cupón para los productos los tampax aquí está el producto downy 6 dólar con 95 cupón de 2 dólares el cloro 3 dólar con 95 cupón de 1 dólar para el tai líquido 4 dólar con 95 cupón de 2 dólares y para el aluminio no tenía cupón para el febris 2 dólar con 40 cupón de un dólar se aplica el cupón de 5 y todos los cupones mencionados es un total de 12 dólares con 5 se me hace que está bien la compra porque tan sólo éste está alrededor de 9 dólares en precio regular entonces se hace que es una buenísima buenísima compra y ya por este otro lado hice una paradita también en la tienda del walgreens ya que está en la como se llama en la aplicación hay un pers de belleza de gasta 25 y te dan 7 mil puntos te dan 7 mil puntos por hacer esa esa compra de gasta 25 y lo que hice es comprar los jaboncitos dos ya que están dando puntos por esa promoción compras 4 y te dan puntos para la promoción de los jabones de mano top está compra 4 y te dan 5 mil puntos está compra 1 llévate el segundo a mitad de precio no tengo cupón para este pero es uno de mis productos favoritos si quisieran hacer también está la promoción del soft soft jabón de mano también compra 4 y para este recibirás 4000 puntos pero a mí me gusta el de la marca 2 y bueno voy a agarrar este jabón citote mano de la marca 2 y voy a recibir 5 mil puntos por acá por este otro lado también están los oleis están dando puntos también por esa promoción y si quisieran hacer la promoción de los jabones de barra o de jabón de cuerpo de los productos 2 también están recibiendo 5 mil puntos y está compra uno llévate el otro a mitad de precio y están a compra uno a precio regular a 3 dólares con 99 y el segundo es a mitad de precio este es este jabón de mano es uno de mis favoritos aunque no tenga cupón se me hace que si vale la pena hacer esa promoción compra uno llévate el otro a mitad de precio si quisieran ustedes hacer la promoción de la otra marca también están dando puntos pero a mí mi favorito es este y es el mismo paquete lo que hice es incluir esta producto l'oréal que también aparece un cupón en la aplicación de walgreens un cupón de cuatro dólares para este producto y este lo tienen esta semana en rebaja a 5 dólares con 43 este es un producto que califica para el club de la belleza entonces decidí agarrarlo cupón digital para este para este otro producto garnier es está a 6 dólares con 99 hay un cupón digital de 2 dólares para este entonces ese paquetito ya se haría casi los 25 dólares sólo me faltaban un poquito para alcanzar los 25 decidí agarrar estas esponjas que están en rebaja a un dólar con 91 un dólar con 29 un dólar con 29 y esta marca ya la he comprado de esponjas para el para el maquillaje y se me hace que funciona muy bien muy bien esta marca entonces ese es mi paquete de gasta 25 y te dan tus 7 mil puntos ok por algunos productos no estoy agarrando puntos solamente porque tenía buenos cupones el valor de buenos cupones para esos esa compra entonces mi total a pagar o pero déjenme les menciono al principio de esta compra lo que hice es agarrar dos productos crees que están a 3 dólar con 99 cuando compras 2 te van a dar una recompensa registrada de 5 dólares tenía un cupón de 3 dólares en la compra de 2 lo aplique a esta compra ok en esta compra de los productos crees está comprados y tengo una recompensa registrada de 3 de 5 dólares cupón manufacturado que aparece en la aplicación de walgreens de 3 dólares en la compra de 2 que se aplica a esto mi total a pagar después del cupón es 5 dólar con 54 ya con impuesto rol es 5 mil puntos a esta compra y estoy recibiendo mi recompensa registrada ok al yo recibí mi recompensa registrada la rolé a la segunda transacción que es la de los productos de belleza por eso estoy regresando a esta compra porque porque fue así como lo hice en la forma de pago ok agarré la recompensa registrada de los productos crees y la rolé a esta compra y aquí está mi recibo de la compra de los productos de belleza los jaboncitos de mano 3 dólar con 99 el segundo a mitad de precio y los productos el nutris de garnier para el cabello y demás el producto l'oreal a 5 49 que está en rebaja y recuerden que tenemos un cupón de 4 dólar para ese producto se me hace que está re bien el precio y bueno aquí está el cupón aquí está la recompensa registrada que rolé a esto mi total a pagar es de 14 dólar con 67 14 dólar con 67 más impuesto total de 16 dólar con 47 en esta compra no puedes no puedes rolar puntos porque si no no recibirías los 7 mil puntos que te prometen por el cuponcito de belleza de gasta 25 y te dan 7 mil puntos ok en esta transacción no se pueden rolar puntos entonces pagué en efectivo esta transacción pero estoy recibiendo mis 12 mil puntos por hacer esta compra estoy recibiendo mis 12 mil puntos por hacer esta compra de aquí quiere decir que si le quito 12 mil puntos son alrededor de 12 dólares a la cantidad de 16 dólares con 47 entonces mi total fue de una compra de 4 dólar con algunos centavos 4 con algunos centavos por esta transacción se me hace que está súper súper bien súper súper bien y como tenía doble cupón en para los productos crees tenía dos cupones parecidos entonces hice primero la transacción de los crees que lo hice de esa manera y después regresé por estos productos escop que también están pro en la promoción de gas gas comprados y te dan una recompensa registrada de 5 dólares recompensa registrada de 5 dólares y se aplica el cupón y se aplica el cupón y se aplica el cupón el segundo cupón que tenía en mi aplicación y lo hice de la misma manera se aplicó el cupón se aplicó el cupón después de ahí me tocó pagar la cantidad de 5 dólares con 54 5 dólares con 54 role puntos y después de ahí sólo pagué 54 centavos ok y recibí mi recompensa registrada de 5 dólares hice otra pequeña compra porque era un producto que necesitaba por aquí se los enseño para que vean en qué otros productos pueden 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 rolar puntos esto es porque lo necesitaba ok no es porque está súper en especial pero es un producto que necesitaba y entonces este está compra uno y llévate el otro gratis si han visto mis vídeos saben que a mí me gusta mucho esta espuma espuma para el cabello y es un poquito cara está alrededor de 10 dólares y está la promoción compra uno y llévate el otro a mitad de precio entonces sería un total de 15 dólares puedo rolar puntos en esto porque no hay ningún problema esto es para las chicas que no saben en qué rolar puntos los pueden rolar en los productos que ustedes quieran y como yo recibí mi recompensa registrada de estos la role a esta compra de los espuma que me gusta mucho entonces la role a esta compra y también 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 role algunos puntos en esa misma transacción me les enseño también está compré estas que estaban en especial y están bien lindas bien lindas estas están a cuatro dólares con creo que cuatro dólares entonces se me se me antojaron las quise incluir en esta compra y bueno pues como tenía puntos bueno pues porque no verdad entonces para esta última compra role la recompensa registrada de los de los crees crees de los enjuague bucal y algunos puntos para un producto que yo necesitaba que es este de aquí ok no es el gran especial el último producto solo lo comparto para que tengan una idea en que puede enrolar sus puntos en cualquier producto que ustedes quieran y y ando un poquito a carrera 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 ya da tengo que desocupar el refrigerador de mi casa porque mañana me traen uno nuevo y ando un poquito a carrera ya me agarro la tarde y y disculpen porque estoy haciendo este vídeo un poquito de carrera pero bueno bueno tenía que hacerlo tenía que subirlo para ustedes ok ah esta otra promoción que tal vez vaya mañana pero quiero compartirla con ustedes está la promoción de los nexus los productos nexus si les gustan los productos nexus está gasta compra 20 gasta 20 y te dan 10 mil puntos ok compra 20 y te dan 10 mil puntos en los productos nexus tengo estos cupones que bajé hace una semana a los productos nexus de 5 dólares para cada uno entonces es muy probable que yo vaya a agarrar dos productos nexus que están a 14 dólares creo y ya que me van a dar 10 mil puntos y luego de aquí estoy recibiendo este cuando gastas 20 te dan 5 mil puntos entonces recibiré 5 mil puntos por este más 10 mil puntos por la promoción de del nexus y tal vez es muy posible que se aplique los 7 mil puntos de belleza del pers que aparece en la aplicación entonces es un tal vez ok el otro no sé si se vaya a aplicar pero aún así ya recibiría yo alrededor de 15 mil puntos y tengo dos cupones como estos se me hace que la compra suena muy muy bien lo miré y al final de mi compra recibí esto entonces me voy a animar a hacer esa compra la comparto por si ustedes quieren hacer esa compra esa compra de los nexus tienen el cupón adelante y que más por decir que más por decir eso es todo creo que eso es todo me despido espero que les guste este vídeo de carrerita y espero que me hayan entendido nos vemos para el siguiente vídeo bye bye ¡ планé! bu zweimey Eh 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 eh